En el ambiente político e intelectual de Washington, no hay lugar a dudas sobre el punto de quiebre que marcó en el conflicto interno colombiano el Plan Colombia. Mi evaluación personal es que el Plan Colombia ha sido un enorme éxito. Aunque hay corrientes de pensamiento que siempre criticaron el cambio de objetivo del plan tras los ataques del 11 de septiembre. Se hicieron grandes amigos el presidente George W. Bush y el presidente Uribe y durante los próximos ocho años. Colombia recibió un poco más de 10 mil millones de dólares para luchar en contra del narcoterrorismo. Sin embargo, tampoco hay duda de la trascendencia de un acuerdo de paz en La Habana tras 50 años de conflicto armado. Colombia está a puertas de firmar un acuerdo con la fuerza guerrillera más antigua de América Latina. Eso no es cosa menor. Por eso, a juicio del ex embajador estadounidense en Colombia, Miles Frechette, el Paz Colombia marca otro giro. Es un gran espaldarazo, excelente, toda la atención. Aunque coincide con los demás analistas en un punto. Hablemos al pan pan y al vino vino. Hay bandas criminales. Hay una enorme extensión del territorio colombiano donde no hay mucha presencia del Estado. Sin desconocer los retos, son las mismas víctimas quienes dan mayores esperanzas para la reconciliación. En las zonas de conflicto donde la gente más ha sufrido los efectos de ese conflicto, hay más disposición a reconciliarse con los miembros de las FARC. Y esta actitud, justo de quienes más han sufrido, es un claro mensaje para aquellos que aún no creen que la reconciliación es posible, aún ante la magnitud de los retos que enfrenta el país. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.